Hola y bienvenidos a un nuevo video. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de multitud de objetos, muchos de los cuales tienen un significado más profundo o un propósito más específico de lo que parece inicialmente. A menudo no nos damos cuenta de que estos objetos que consideramos como algo natural y que usamos día tras día cumplen funciones distintas. Hoy te mostraremos 20 cosas de las que no todo el mundo conoce su uso previsto. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale el video o un pulgar hacia arriba. 20. Probablemente no pienses mucho en tus auriculares o audífonos. Te los pones en los oídos, subes el volumen de la música y te diriges al gimnasio o a donde quieras que vayas. Pero si alguna vez has echado un vistazo más de cerca a los auriculares, es posible que hayas notado un par de agujeros adicionales en la carcasa de plástico. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven? En realidad no son para el micrófono. Estos agujeros están ahí para permitir la entrada de aire. La ventilación ayuda a que el altavoz se mueva más libremente, lo que da como resultado unos graves más profundos y una acústica mejorada. A menudo se encuentran agujeros similares en el diseño de otros auriculares que sirven para diversos propósitos. Por ejemplo, mejorar la calidad del sonido, aliviar la presión sobre el tímpano y permitir los sonidos ambientales por seguridad. Estos orificios facilitan el intercambio de aire, una función que también es común en los altavoces domésticos y en los automóviles. Número 19 La próxima vez que se acerque a un paso de peatones, tómese un momento para inspeccionar de cerca el semáforo. Es posible que descubra una característica discreta pero crucial, un botón oculto diseñado para ayudar a las personas ciegas o con discapacidad visual. Este innovador mecanismo es para que sientan y entiendan que el tráfico se ha detenido, lo que indica que es seguro cruzar la calle. Técnicamente no es un botón convencional, más bien es un objeto acanalado mirando hacia abajo. Cuando la luz peatonal se vuelve verde, lo que indica su prioridad, el objeto comienza a girar. Pero, ¿qué pasa con las señales auditivas para las personas con discapacidad visual? Si bien algunos cruces emiten pitidos, no todos lo hacen. Cuando dos cruces están muy juntos, ninguno puede producir sonido para evitar confusiones. Aquí radica el brillo del objeto giratorio. También es adecuado para personas sordosiegas que pueden no escuchar el pitido. Desarrollado originalmente por la Universidad de Nottingham en la década de 1980, este diseño comenzó a surgir alrededor de 1989. Sin embargo, no todos los cruces están gestionados por las autoridades, por lo que no tienen la obligación legal de garantizar la accesibilidad. Número 18 Probablemente tenga una o dos botellas de desinfectante para manos en la casa. Pero, ¿sabías que el desinfectante de manos, además de ser excelente para limpiarte las manos mientras viajas, también sirve como un quitamanchas versátil? Debido a que el ingrediente principal de la mayoría de los desinfectantes para manos es el alcohol, puede eliminar varias manchas, al igual que el alcohol isopropílico. Esto significa que puede confiar en él para eliminar manchas de tinta, las manchas de salsa picante, la grasa, las manchas de hierba y casi cualquier tipo de maquillaje incluido el lápiz labial. El desinfectante de manos puede incluso romper las manchas opacas de la plata. En lugar de gastar dinero en un costoso líquido limpiador de anteojos, simplemente usa desinfectante para manos para eliminar las huellas dactilares y residuos de laca para el cabello de sus anteojos. Y si estás en apuros y olvidas tu desodorante, el desinfectante de manos puede dejarte con olor fresco al combatir las bacterias que causan el olor en las axilas. Aplicar un poco de desinfectante de manos también puede aliviar la inflamación causada por las espinillas y las picaduras de insectos. Además, si no tienes shampoo seco, el desinfectante de manos puede ayudar a refrescar tu cabello. Simplemente masajea una pequeña cantidad en tu cuero cabelludo para una solución rápida. Finalmente, si su espejo se rocía con laca para el cabello, el desinfectante de manos puede venir al rescate. Aplique un poco en un trozo de toalla de papel y limpia el espejo para restaurar su brillo sin esfuerzo. Número 17 Hay momentos en los que no necesariamente quieres que tus plátanos estén demasiado maduros, pero a medida que los plátanos maduran, liberan gas etileno, lo que hace que se vuelva marrones. Afortunadamente, existen métodos para ralentizar este proceso. Un enfoque es envolver la corona de los plátanos con una envoltura de plástico donde se mantiene unido el racimo. Esto ayuda a reducir la liberación de gas etileno y por lo tanto ralentiza el proceso de maduración. Otra técnica es separar los plátanos del racimo y almacenarlos individualmente. Dado que los plátanos emiten altos niveles de gas etileno, separados pueden minimizar la concentración de gas y por lo tanto ralentizar el proceso de oscurecimiento. Además, es crucial no exponer los plátanos a ambientes húmedos, ya que esto puede acelerar la maduración. En su lugar, guárdelos en un recipiente hermético para preservar su frescura durante un periodo más largo. Para periodos de conservación aún más largos, considere congelar los plátanos. La congelación no solo ralentiza el proceso de maduración, sino que también le permite disfrutarlos en batidos o productos horneados cuando lo desee. Número 16 La carta del rey tiene un estatus especial como la carta de la corte más antigua y reconocida de la historia de los naipes. Es probable que su origen se remonte al Gangifeh, persa, donde se representaba a los reyes sentados en tronos, representando su rango superior. Los naipes han viajado por todo el mundo y prácticamente todas las culturas reclaman alguna forma de invención y adaptación. Aunque los juegos de cartas contemporáneos como el Black Jack y el Breed gozan de una gran popularidad, el intrincado diseño y la rica historia detrás de una baraja de cartas a menudo pasan desapercibidos. La representación de reyes sentados prevaleció en toda Europa y los españoles introdujeron reyes de pie durante el siglo XV. A medida que evolucionaron las tradiciones de juego de cartas, los franceses desarrollaron sus propios patrones de baraja distintivos inspirados en diseños españoles anteriores. Sorprendentemente, muchos diseños de cortes españoles se reutilizaron cuando los franceses fueron pioneros en su sistema único de cartas alrededor de 1480. En Inglaterra, las importaciones de tarjetas de Rowen continuaron hasta principios del siglo XVII, cuando se prohibieron las importaciones extranjeras. La representación distintiva del rey de corazones se deriva de ciclos de copia imperfecta por parte de los fabricantes de naipes ingleses. Con el tiempo, el hacha del rey se oscureció, creando la ilusión de que se está apuñalando la cabeza con su espada. 15. ¿Alguna vez has notado los pequeños pelos de goma en el neumático de tu coche nuevo? Si bien muchos han especulado que sirven como indicadores del desgaste de los neumáticos, ayudan a reducir el ruido o facilitan la circulación del aire, estos pelos de goma en realidad no cumplen ninguna función de postproducción. Son simplemente un subproducto del proceso de fabricación de neumáticos. Durante la producción de neumáticos, el caucho se inyecta en un molde de neumáticos y se utiliza presión de aire para distribuir uniformemente el caucho líquido. Cuando se aplica calor y aire, existe la posibilidad de que se formen burbujas de aire entre el caucho y el molde. Para garantizar que el molde esté completamente lleno, los pequeños orificios de ventilación permiten que el aire escape, lo que ayuda a empujar el caucho hacia cada grieta. Como resultado, pequeñas partículas de caucho emergen de estos orificios de ventilación y se solidifican, adhiriéndose al neumático una vez que se retira del molde. Número 14 Es un hecho comúnmente conocido que las bebidas carbonatadas pierden rápidamente su efervescencia una vez que se abren. Incluso si vuelven a enroscar la tapa con fuerza, lograr un sellado perfecto es casi imposible, lo que permite que la carbonatación escape. Entonces, ¿cuál es el propósito del disco de plástico debajo de la tapa de una botella de refresco? Esta capa conocida como liner sirve como membrana para crear un sello hermético, preservando la carbonatación en la bebida. El disco de plástico debajo de la tapa de una botella de refresco tiene múltiples funciones. En primer lugar, garantizar un sellado hermético para evitar fugas o derrames. Además, actúa como un sello que indica si la botella se ha abierto antes de la compra. A diferencia de las botellas de agua o jugo, las botellas de refrescos o bebidas carbonatadas, especialmente las de plástico, no tienen un fondo plano, solo 5 protuberancias o costillas. Estas protuberancias no solo tienen fines estéticos, sino que también mejoran significativamente la resistencia de la botella. Número 13. VAR significa Video Assistant Referee, un sistema utilizado en los partidos de fútbol para ayudar a los árbitros a hacer cumplir las reglas de la FIFA a través de la revisión del video en el fútbol. En el video, el VAR cuenta con el apoyo de un asistente y un operador de repetición. Se comunican únicamente con los árbitros en el campo a través de un sistema de botones para minimizar las distracciones. El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022 contó con una nueva tecnología de balón conectado que proporciona información a los árbitros. Esta tecnología integrada en cada balón del partido durante el torneo permitió la recopilación en tiempo real de datos de posicionamiento espacial en el campo. Esto se logra a través de sensores incrustados en las bolas que operan a una velocidad notable de 500 fotogramas por segundo. Los datos recopilados se transmiten en tiempo real a un sistema de posicionamiento local facilitado por una red de antenas alrededor del campo de juego. Número 12. Durante más de un siglo, Hanks ha sido sinónimo del número 57. El icónico eslogan de la empresa 57 variedades desempeñó un papel crucial en la estrategia de marketing inicial y se convirtió en una piedra angular de la identidad de la marca. Incluso hoy en día este eslogan adorna las botellas de ketchup de Hanks. Sin embargo, la verdad detrás del número 57 está lejos de lo que uno podría sospechar. Cuando el magnate de los negocios de Pittsburgh, H. J. Hanks, acuñó el eslogan en 1896, en realidad no había 57 variedades de productos Hanks disponibles. Esto siguió siendo cierto incluso con la introducción de la salsa Hanks 57 poco después. A pesar de que ahora hay cientos de variantes de Hanks, el número 57 ha persistido durante 126 años. Curiosamente, el significado de 57 no se basó en una enumeración real de productos. En cambio, fue elegido arbitrariamente por el propio Henry Hanks, el fundador de la empresa. Sintió una sensación de mística y encanto asociada con el número, que era una combinación de su propio número de la suerte el 5 y el número de la suerte de su esposa el 7. 11. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los bordes de una cinta métrica son tan afilados? Las cintas métricas deben lograr un equilibrio entre el ser lo suficientemente delgadas como para enrollarse de forma compacta y, sin embargo, conservar la rigidez suficiente para extenderse. Esto se logra fabricándolos con un metal delgado, lo que permite flexibilidad sin comprometer la durabilidad. Pero la funcionalidad de una cinta métrica no se detiene ahí. ¿Alguna vez has notado que la cinta métrica es curva? Esta forma concava cumple una función crucial, ayudar a mantener la rigidez de la cinta cuando está extendida. La curva permite que la cinta se destaque durante la medición, lo que facilita la lectura precisa de la medición en el sitio. Además, si miras de cerca la parte inferior del gancho de la cinta métrica, notarás un borde dentado. Esta característica no es solo para decoración, tiene una función práctica. En situaciones en las que no tiene un instrumento de marcado disponible, puede usar este borde dentado para hacer una marca en el material que se está midiendo. Simplemente pase el borde dentado hacia adelante y hacia atrás sobre la superficie, creando una marca temporal como referencia. Número 10 El patrón de hoyuelos en las pelotas de golf no siempre estuvo ahí, pero a medida que los fabricantes reconocieron los cruciales que son para el rendimiento, han incorporado intencionalmente hoyuelos en sus diseños desde entonces. Cada hoyuelo está colocado de forma precisa y simétrica para optimizar la aerodinámica de la bola, lo que se traduce en mejores características de vuelo. Los hoyuelos interactúan con el aire circundante, creando microturbulencias que permiten que la pelota se mueva de manera más eficiente y predecible por el aire. Al mantener el flujo de aire más cerca de la pelota, los hoyuelos reducen la resistencia, proporcionan un efecto hacia atrás y generan bolsas de turbulencia que crean elevación, lo que permite que la pelota vuele más alto. Número 9 Es una molestia común. Parece que nunca tienes la moneda correcta contigo cuando más la necesitas, especialmente cuando vas de compras. A medida que más y más personas prefieren los pagos digitales en efectivo, ha surgido un conveniente truco de vida para ayudar a quienes carecen de monedas. Un individuo inventivo enfrentando al problema de no tener monedas para una ranura para monedas simplemente usó el extremo redondeado de una llave vieja. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado para qué sirven los bucles en los carritos de la compra? Al contrario de lo que mucha gente piensa, no están destinados a asegurar asientos de seguridad. En cambio, estos lazos, que generalmente se encuentran en la parte posterior de los asientos para niños, cumplen una función práctica. Están diseñados para sostener los abrigos y bolsas de compras, manteniendo sus carnes, bocadillos, frutas y artículos aromáticos separados y organizados mientras compra. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, utiliza estos prácticos bucles para mejorar tu experiencia de compra. 8. ¿Cómo podemos evitar que los conductores somnolientos o distraídos causen accidentes? Una estrategia eficaz es la instalación de bandas sonoras a lo largo de los arsenes en las carreteras. Estas franjas, que consisten en patrones elevados o ranurados en el pavimento, producen un estruendo y una vibración audibles en el volante cuando un vehículo pasa por encima de ellas. La retroalimentación sensorial puede despertar a un conductor somnoliento, proporcionando un tiempo crucial para recuperar el control del vehículo y evitar un posible accidente. Estos accidentes de correntía en la carretera tienen consecuencias devastadoras y constituyen una parte significativa en las muertes por accidentes de tránsito en todo el país, especialmente en áreas rurales. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de las Carreteras, NHTSA, por sus siglas en inglés, estima que la implementación de bandas sonoras podría reducir a la mitad del número de accidentes. Además, las bandas sonoras ofrecen beneficios de seguridad adicionales más allá de la prevención de accidentes debido a la conducción sonolienta. Cuando se instalan en los carriles de circulación pueden alentar a los conductores sobre los cambios en las condiciones del tráfico, como la reducción de la velocidad para las próximas cabinas de peaje o las intersecciones con semáforos. Número 7 Resulta que muchos de nosotros hemos estado usando toallas mal después de ducharnos todo este tiempo. Una revelación surgió en TikTok, cortesía de Braden Singler, quien compartió un método innovador para envolver de forma segura una toalla alrededor de la cintura sin que se deslice hacia abajo. Como muchos otros, se envolvió el cuerpo con una toalla después de la ducha, metiendo el exceso de tela. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que este método solo resultaba en que la toalla se deshiciera y finalmente se cayera. En busca de una solución ideó una nueva técnica. Metió el exceso de tela en la toalla y enrolló varias veces. Curiosamente, la revelación de Braden ha obtenido reconocimiento, ya sea para algunos espectadores que afirman haber estado al tanto de este truco todo este tiempo. No obstante, su video de TikTok sin duda arrojó luz sobre un método práctico y eficiente para garantizar que las toallas permanezcan bien envueltas alrededor de la cintura. Número 6 Hoy en día, los protectores metálicos contra ratas se han convertido casi en un accesorio esencial para asegurar las líneas de amarre, desde embarcaciones más pequeñas hasta cruceros colosales y buques de carga. A pesar de su naturaleza aparentemente simple, estos protectores no fueron omnipresentes hasta tiempos relativamente recientes. Las primeras patentes de protectores contra ratas para líneas de amarre no surgieron hasta principios de 1900. Antes de estos acontecimientos, la vulnerabilidad de los barcos amarrados a las plagas era una preocupación persistente. Cuando una casa flotante o una embarcación está anclada a lo largo de la costa con líneas de amarre, inadvertidamente proporciona un camino conveniente para que las plagas suban a bordo. Incluso cuando están bien amarrados, las ratas y los ratones pueden correr fácilmente por las cuerdas y encontrar su camino a bordo. En respuesta a este desafío, se ideó una solución simple pero efectiva. Entra en juego el protector contra ratas redondo en forma de disco, ingenioso dispositivo diseñado para frustrar la instrucción de roedores. Su uso es sencillo, basta con abrir la puerta, deslizar el disco sobre el cabo de amarre y soltarlo disuadiendo eficazmente a los roedores. Número 5 Inicialmente todos los accesos directos en el sistema operativo Washington se ejecutaban con la tecla Apple. Sin embargo, cuando Steve Jobs notó la abundancia de logotipos de Apple en los menús desplegables, expresó su insatisfacción exclamando, hay demasiadas manzanas. Estás usando nuestro logotipo en vano. En busca de una alternativa, los inventores consultaron un diccionario de símbolos y se toparon con un símbolo poco conocido que se utiliza principalmente en los campings suecos. Es conocido como el símbolo del cuadrado dentado. Este símbolo, que recuerda a un castillo con cuatro torres, se usaba comúnmente en los mapas de Escandinavia para denotar atracciones o lugares especiales. Lo creas o no, cuando Apple presentó la computadora Apple II, no agregaron físicamente teclas adicionales. En su lugar reutilizaron el botón de joystick para que actuara como teclas adicionales. Esta innovación facilitó el juego con solo un teclado, al mismo tiempo que sirvió de manera efectiva como teclas modificadoras. Número 4 Ya sea que estés disfrutando de una cerveza, una botella de Coca-Cola o agua con gas, hay una manera correcta de sostener su bebida para mantenerla fresca por más tiempo. Tradicionalmente, nuestro instinto es agarrar las botellas de vidrio por el cuerpo, buscando una base más ancha y una sujeción más firme. Sostener una botella de Coca-Cola por el cuello puede parecer un poco incómodo al principio. Sin embargo, aquí es precisamente donde nuestro enfoque necesita ajustes. El cuello de la botella es donde debemos agarrar nuestras bebidas. Cuando sostenemos botellas de vidrio por la base, el calor de nuestro cuerpo se transfiere al líquido del interior, lo que hace que se caliente más rápidamente. Opta por sujetar la botella por el cuello. Aunque puede tomar un tiempo acostumbrarse a sostener una botella de vidrio de esta manera, retiene efectivamente el frío durante un periodo prolongado. 3. ¿Alguna vez has notado pequeños agujeros en tus zapatos y no por el exceso de uso? Las trabillas para zapatos también tienen un propósito práctico cuando se trata de lavar ropa. Después de lavar los zapatos puedes colgarlos para que se sequen con los bucles. En algunos países los propietarios cosen bucles de tela en sus zapatos para que cada par pueda identificarse fácilmente y mantenerse unido durante el proceso de lavado. Esto evita que los zapatos se mezclen y asegura que cada par permanezca intacto. Las trabillas para zapatos cumplen otra función importante, especialmente para los atletas profesionales. Esto mejora el agarre del zapato y evita que los cordones se enganchen durante la actividad física intensa. Es un método simple pero efectivo para mejorar el rendimiento y la comodidad durante la práctica deportiva. Es posible que hayas notado que las trabillas para zapatos generalmente están hechas de material reflectante. Esto no es solo para fines estéticos, sino que también sirve como una característica de seguridad. El material reflectante aumenta la visibilidad especialmente en condiciones de poca luz. Esto es particularmente beneficioso para aquellos que participan en actividades deportivas nocturnas como trotar alrededor de la cuadra. Los bucles reflectantes ayudan a garantizar que los demás puedan verlo, lo que mejora la seguridad en general. Número 2 Una valla de cancha de tenis sirve como un límite crucial que encierra la cancha proporcionando estructura, seguridad y protección tanto para los jugadores como para los espectadores. Por lo general están hechas de cadenas de metal o eslabones de cadena y son conocidas por su durabilidad y resistencia al impacto. Las dimensiones de la cerca están diseñadas para abarcar todo el área de juego, con una longitud estándar de 78 pies y un ancho de 27 pies de largo. Las canchas de arcilla o césped relleno de arena pueden tener una altura cerca más baja para acomodar el rebote reducido asociado con estas superficies. Una característica distintiva que se encuentra a menudo en las cercas de las canchas de tenis es una pequeña puerta rectangular en el lateral. Esta puerta tiene un propósito práctico que va más allá de simplemente proporcionar acceso a la cancha. Está estratégicamente posicionada para facilitar la eliminación de escombros, especialmente hojas caídas, en la superficie de la cancha. Las hojas y otros desechos tienden a acumularse en las esquinas de la cancha, lo que dificulta su eliminación con los métodos tradicionales de soplado de hojas. Al incorporar una puerta baja en la esquina de la cerca, los equipos de mantenimiento pueden abordar este problema de manera efectiva. Número 1 La línea aparentemente ordinaria en la que firma cheques personales está lejos de ser solo una línea. De hecho, es una fila ingeniosamente disfrazada de las palabras firma autorizada, conocida como microprint. Esta función de microprint suele ir acompañada de un borde marcado con MP que representa el nombre de la empresa. Para apreciar plenamente esta intrincada característica de seguridad, hay que examinarla de cerca con una lupa o un microscopio. Aunque los cheques personales pueden parecer anticuados en esta era digital, siguen sirviendo para propósitos esenciales. Siguen siendo un método preferido para los pagos personales y de cuenta a través del correo y proporcionan una solución alternativa para evitar las tarifas de transacción en línea al pagar amigos o realizar compras a través de subastas en línea. Sin embargo, la amenaza potencial de fraude acecha debajo de la superficie, especialmente con líneas en blanco que podrían manipularse para reflejar cualquier cantidad de dinero. Para combatir esta amenaza, los cheques personales incorporan varias características de seguridad en su diseño. Por ejemplo, la tinta azul clara se elige específicamente por su mala calidad de fotocopia. La línea de firma autorizada se vuelve completamente borrosa e elegible cuando se copia, lo que sirve como elemento disuasorio para los falsificadores. ¿Cuál de estos te sorprendió más y cuál vas a usar? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.